Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo, tenemos la New Balance Freshphone Hierro V8 para analizar, una zapatilla que es una de las más vendidas del mercado en cuanto a trail running, si bien es cierto es que tuvo mucho auge con las versiones 5 y 6 por su aspecto, la comodidad que tenía, se vendieron mucho para urbanitas pero también fue muy bien acogida entre los trail runners porque era una zapatilla realmente cómoda y salió en una época donde empezaba a crecer la demanda por zapatillas de tacto un poco más blando para correr por montaña. La versión 7 no ha sido la más exitosa de la saga, por eso esta versión 8 ha cambiado radicalmente volviendo un poquito a lo que fueron las 5 y las 6, la 7 era una zapatilla más precisa, más técnica, más ágil y también de amortiguación era bastante más firme. Además tuvo ciertos problemas porque en la zona del talón tenía una especie de islita, esa islita tendía a funcionar como un pistón y al final acababa cediendo y la zapatilla se inclinaba. También no funcionó muy bien para pronadores, así que New Balance lo que ha decidido es volver un poquito hacia la versión 5 y 6, hacer una zapatilla sobre todo muy cómoda, muy rodadora, muy agradable y es lo que principalmente vamos a tener en esta versión V8. En cuanto a perfiles, como siempre tenemos 37 milímetros en la parte trasera, 31 milímetros en la parte delantera, tiene un drop de 6 milímetros, algo bastante novedoso y que es mucho más en consonancia con lo que debería ser una zapatilla de trail. Ya sabemos que en trail los apoyos no son siempre los mismos por el cambio del terreno, etcétera, etcétera. Y los drops de entre 4 y 6 milímetros suelen ser los mejores, sobre todo en larga distancia para los corredores. Si estáis acostumbrados a correr en asfalto con 10, 8 milímetros, en trail deberíais correr con 4 o 6 milímetros, porque alineáis más la cadena cinética del cuerpo, eso os va a hacer que al estar mejor alineados los desniveles, las pisadas inseguras, etcétera, etcétera, afecten menos en larga distancia y con muchos kilómetros a vuestro cuerpo. En cuanto a la anchura de base, es una zapatilla más ancha, es una zapatilla que como digo vuelve a lo que era la esencia de la 5 y la 6, 118 milímetros delante, 95 milímetros detrás. Es 7 milímetros más ancha que la versión 7 en esa base y lo es porque es una zapatilla más blandita, es una zapatilla que necesita una base mayor para dar un poquito más de confianza y de estabilidad, aunque luego veremos que digamos es el punto más flojo de la V8. En cuanto a peso, se mantiene en un peso de 280 gramos en talla 9 americana, 303 en esta 10 y medio americana, así que en relación con la versión anterior, un ahorro de 25 gramos menos, lo cual la pone a competir directamente con zapatillas, las reinas del segmento, por ejemplo la Hoka Speed Goat, es una zapatilla también muy cómoda, es una zapatilla que ronda los 265-285 gramos, así que muy bien encuadrada la hierro V8 en ese segmento porque es una zapatilla relativamente ligera. En cuanto a espumas tenemos Fresh Foam X como veis ahí y diréis pues no es una novedad, la V7 ya tenía Fresh Foam X pero es un Fresh Foam X muy diferente a lo que era la V7, incluso muy diferente a lo que era la V6. En la V6 teníamos 46 grados de dureza, en la V7 teníamos 49 y en esta V8, no sé si lo vais a poder apreciar, tenemos 42 grados de dureza, es una de las zapatillas de trail más blanditas que hay ahora mismo, así que es una zapatilla con muchísima amortiguación, ya no sólo en tacto agradable sino en recorrido. Una de las cosas más importantes en todos los aspectos de esta zapatilla son las geometrías, en el chasis las geometrías de la V8 van a marcar mucho su carácter, ya no sólo estamos acostumbrados que el Fresh Foam te digan que tiene hexágonos en la parte lateral y en la parte medial, en unas tiene cóncavos, en otras convexos para conseguir más soporte o más amortiguación dependiendo de la zona. Si bien es cierto que eso sigue siendo así en cierta medida, la clave no son los hexágonos cóncavos o convexos sino la profundidad de los surcos y cómo se distribuyen la anchura, la profundidad, cómo se distribuyen los hexágonos y se relacionan entre sí. En esta zona externa hay más distancia entre ellos, el surco es más profundo y luego tenemos un surco longitudinal muy importante que es lo que nos va a dar muchísimo recorrido. En la parte interna tenemos menos distancia y es un poco un poco sólo más firme y un poco más contundente. Y luego en la parte delantera hay una cosa muy importante, no sé si lo vais a poder apreciar, aquí tenemos hexágonos y surcos etcétera etcétera, trabajo de geometrías. En la parte delantera tenemos un surco que empieza aquí y se extiende hacia adelante para darnos, aquí lo vais a ver un poco mejor, para darnos un poquito de recorrido en la amortiguación, pero en esta zona no vamos a ver ningún trabajo de geometría. Esta zona es donde apoya la cabeza de los metatarses, donde nacen los dedos, y es la zona principal de apoyo y de balance en la zapatilla. Aquí no han querido darle geometrías para amortiguación, sino que además es la parte más ancha de la zapatilla. A pesar de no tener mucho flair, es la parte más ancha de la zapatilla y lo que hace es funcionar como dos columnas delanteras que dan el soporte máximo al principal apoyo a la hora de impulsarnos, que es la cabeza de los metatarsos. Y creedme que os digo que se nota ese apoyo, se nota cuando dejáis el surco de amortiguación y pasáis al surco de amortiguación delantero. Toda esta zona, mal dicho, sería como una especie de enclavamiento, pero no es nada molesto en absoluto. Simplemente vais a notar que tenéis cierta consistencia lateral y es muy importante para que esta zapatilla tenga un poquito de capacidad técnica. Ahora bien, la capacidad técnica de esta zapatilla es bastante limitada. Es cierto que en caminos corribles, como nos podemos encontrar en la mayoría de los caminos de montaña o de monte de España, va a funcionar muy bien. Todos estos caminos polvorientos, pisados, donde un coche puede pasar perfectamente. La zapatilla va a funcionar muy bien. Incluso en zonas con tierra pisada pero mojada, me ha funcionado bastante bien. Me ha dado confianza. Ahora bien, en el momento en que la metáis por zonas muy técnicas, la zapatilla va vais a encontrarle los límites a la zapatilla muy pronto. Aquí en el norte, en picos de Europa, es muy fácil encontrarle los límites. En cuanto empezáis a bajar un poquito rápido por zonas técnicas o en cuanto hacéis un apoyo lateral o un poco técnico, la zapatilla vais a ver por qué no es una zapatilla técnica. Y es que es una zapatilla que no tiene muchísima estructura. La zapatilla se puede retorcer, es bastante blandita, como veis. Y en cuanto hacéis un apoyo lateral, ni la media suela, ni la suela, ni la media suela, ni el upper va a conteneros lateralmente. Así que no es una zapatilla absolutamente para nada para terrenos medianamente técnicos. Y eso es una cosa que hay que saber muy bien antes de comprarla a hierro, porque la gente muchas veces en España compra una zapatilla de trail y se cree que puede hacer la travesera con ellas, o yo que sé, la ultra pirineo, etcétera, etcétera. Y no es el caso. Hay zapatillas de trail, digamos, para terrenos door to trail, hay zapatillas de trail para terrenos fáciles, caminos, pistas de montaña, etcétera, etcétera, zonas donde se puede correr medianamente bien. Y luego hay zapatillas un poco más adaptadas a terrenos técnicos. Esta hierro se ubica entre las all-terrain o door to trail y las zapatillas de tecnicidad media. ¿Se puede utilizar para un UTMB? Creo que sí. Yo tendría confianza en usarla en ese tipo de carreras bastante corribles. Un UTMB, una Trans Gran Canaria, etcétera, etcétera. Lógicamente una Western State, etcétera, etcétera. Esta zapatilla funcionaría especialmente bien. Y es que hay que tener en cuenta que New Wallace es una marca americana. Y los trails americanos son muy, muy aptos para la hierro V8. Y es donde más ventas va a tener la zapatilla. Pero en Europa somos de trails más técnicos, con más verticalidad, desnivel, etcétera, etcétera. Y aquí hay que tener un poquito de cabeza a la hora de elegir zapatilla. Y la V8 se limita a unas zonas de tecnicidad baja y tecnicidad media. Eso hay que tenerlo especialmente claro. ¿La suela? Una suela bastante peculiar porque, sí, ahí veis que tiene Vibram, pero es el Vibram Eco Step Natural. Así que yo tenía bastantes dudas sobre este material porque había probado el Eco Step Recycle en la Fresh Foam More y no me había gustado en cuanto a adherencia. Sí, en cuanto a tracción porque tiene unos tacos muy marcados. Así que tenía mis dudas con este Eco Step Natural. Lo cierto es que en cuanto a adherencia me ha gustado bastante. Se acerca bastante al Mega Grip. Sí que es cierto que en roca mojada es donde más distancia le saca al Mega Grip en cuanto a adherencia. Pero en seco e incluso en barro me ha dado buenas sensaciones. Sí que es verdad que la suela no tiene una disposición para agarrar en barro. Pero en todos los caminos con un poquito de tierra mojada, con un poquito de barrillo, etcétera, etcétera, me ha dado bastante confianza. Y sobre todo en terrenos secos funciona muy muy bien. Donde empieza un poquito a fallar es en zonas húmedas y firmes. Troncos mojados, roca mojada, etcétera, etcétera. Pero lógicamente no es una zapatilla para meterla en ese tipo de terrenos, como he dicho antes porque no es una zapatilla técnica. Ahora bien, me ha parecido muy interesante el tipo de estructura que tiene la suela. Para empezar, se le ha añadido una serie de tacos perimetrales que vais a ver aquí bastante cuadraditos. Generalmente los tacos perimetrales son más grandes, pero en la GR V8 les han querido hacer un poquito más pequeños, un poco en consonancia con el resto de la zapatilla. Y luego en la zona, la banda de rodadura central es muy interesante. No sé si lo vais a poder apreciar con la suciedad que tiene la suela. Aquí igual sí. Son tacos. Estos tacos. Y alrededor del taco tiene una especie de escudo. Como veis, este escudo es más alto en la zona donde va a traccionar. Digamos, en la parte delantera vamos a tener una tracción hacia atrás y en la parte trasera hacia adelante para frenar. Y como veis, en la parte trasera tiene el escudo en esta zona. Además tiene tracción lag, los puntitos de vibra en esta zona. Y en la parte trasera tiene los puntitos en esta zona. Y el escudo es más alto. Pero luego el escudo cae diagonalmente hacia abajo. ¿Y por qué es esto? Es muy sencillo. El taco, cuando le quitas el escudo en esta zona, como veis aquí no tiene escudo, el taco tiene muchísima movilidad. ¿Vale? No tiene tanta movilidad en esa zona. Sí que es cierto que el taco tiende a hundirse dentro del fresh foam, que es otra de las cosas importantes. Pero en esta zona es el taco el que se mueve sin llegar a hundirse. ¿Esto por qué se hace? Cuando aterrizamos, la parte sin escudo del taco está en la parte trasera. El taco se hunde para hacer una recepción más suave. Digamos que el taco se amolda, digamos amortigua. Y luego en la parte delantera, cuando traccionas, tú traccionas con la parte, digamos, más atrasada del taco, donde está el escudo alto. Y luego, cuando rueda, lo que no interesa es tener un taco duro, sino que el taco vaya desapareciendo. Es por eso que esta caída y esta permisividad del taco, lo que hace es hacer más agradable la salida. Es un concepto que no había visto y es un concepto que funciona muy bien, sobre todo cuando corréis por caminos secos y bastante firmes o incluso en asfalto. Se nota mucho. La zapatilla es casi como una zapatilla de running de calle, porque esos tacos tienen, digamos, polivalencia a la hora de adaptarse a diferentes, digamos, terrenos, a diferentes tipos de pisadas. Y esta banda de rodadura es muy agradable. Funciona muy bien. Ahora bien, el taco, como veis, es alargado. No tiene tipo chevron ni nada. Así que me ha sorprendido mucho que en barrillo, no en barro, sino en barrillo, un poquito mojado a la tierra, etcétera, etcétera, me haya dado confianza porque no daba un duro por este taco alargado. Es un taco ovalado y imaginaba que no tenía la capacidad para agarrar o retener. Imagino que el traction lag y este sistema de escudo más alto en ciertas zonas, digamos, le dé un plus en ese sentido, pero no es una zapatilla con, digamos, una gran capacidad de tracción en cuanto el terreno se pone muy difícil. Es una zapatilla que da tracción en zonas con tierra, con hierba, zonas relativamente fáciles. También es cierto que el taco se expone mucho al desgaste. El Vibram dura relativamente bastantes kilómetros. Es un poquito menos duradero que el Megagrip, pero no mucho. Pero claro, la forma de los tacos, la exposición del taco al desgaste es mucho y lógicamente no va a aguantar ni 900 ni 1000 kilómetros, pero 750-800 kilómetros yo lo veo bastante conseguible para esta suela. Habría que ver luego cuánto dura la media suela en cuanto a que mantenga esa elasticidad. Y pocas más cosas en cuanto a la suela. Es, como digo, una suela muy enfocada a ser rodadora y ser muy agradable, pero con buena adherencia y cierta tracción. Son tacos de 4 a 4,5 milímetros, así que tampoco tiene un taco muy, muy agresivo. Seguimos teniendo el labio posterior, que como ya sabemos, es una cosa más estética que otra cosa. Así que es cierto que con este fresfoam más blandito, protege un poquito en zonas donde bajemos, pero claro, tampoco es una zapatilla para bajar por canchales. Así que, pues bueno, siguen manteniendo eso. Yo creo que más que nada como un reclamo estético. En cuanto a plantilla, una plantilla de 5 milímetros, materiales reciclados. Esta V8 es una de las zapatillas que más hincapié ha hecho en el uso de materiales reciclados. 25 gramos de peso, 50 grados de dureza. No es una plantilla muy blandita, porque ya la zapatilla es bastante blanda. Strobel, como veis ahí, de fibras. Tampoco es una de las mejores cosas que podemos tener, pero tampoco nos molesta porque, como digo, el fresfoam es muy blandito. En cuanto al upper, tenemos un upper, digamos, bastante clásico en cuanto a materiales. Es una malla, o sea, una engineered mesh de doble capa. Capa externa microperforada, capa interna bastante cerrada para dar confort. Luego tenemos protecciones en 3D, impresas en 3D, creando, como veis, el toe protect, que se extienden por el lateral para evitar que se abra por aquí la malla. Y luego crean paneles en la zona media, tanto lateral como, digamos, zona medial. Cosas que me han gustado, la forma del collar alargada, me ha gustado bastante. Pero, digamos, hasta ahí puedo leer, que dirían en el 1, 2, 3, porque hay ciertas cosas que no me han acabado de convencer en el upper. Lo principal, sin duda alguna, la lengüeta. La lengüeta, como he dicho en la prueba escrita, es un absoluto despropósito. Y no solo porque no vaya sujeta a los laterales, que es, digamos, la queja que puede tener todo el mundo, que se mueve lateralmente, que se puede enroscar hacia el empeine. Digamos que eso no lo entiendo en una zapatilla de saca de este nivel de calidad. Pero, si no vas a sujetar la plantilla, la lengüeta, a los laterales del upper, o a los laterales del chasis, por lo menos, ponle un pasador en esta zona, para evitar que se mueva. Pero no me puedes quitar la sujeción al chasis, que tenía la 7, y no ponerme un pasador, porque entonces la lengüeta baila por todos los lados, se arruga, y es como digo, un absoluto despropósito. No solo eso, sino que New Balance ha insistido con estos, digamos, pasadores con tira, un loop con tira. En este caso, muere aquí, pero como veis, tiene un corte muy grande en el sistema de cordones. Y en esta zona, lo que han hecho, es otro gran corte, pero esta tira baja hasta el chasis. Tira que no me ha molestado, pero tira que, digamos, corta por la mitad la estética de la zapatilla. Es una tira cosida, sin protección entre el cosido y el pie, porque no hay nada que proteja. Como veis, esa tira está ahí cosida. La verdad es que no molesta, no me ha molestado, pero ni estéticamente, ni funcionalmente, creo que le haga un favor a la zapatilla. Sí que es cierto que nos cierra un poquito en esta zona, nos da sujeción en la zona media, pero incluso, digamos que ese ajuste se concentra mucho en esta zona, cuando debería repartirse entre todo el sistema del azado. Así que hay muchas soluciones alternativas, no más fáciles, pero sí mucho más funcionales, que podría haber hecho New Balance, que no ha querido hacer. Desconozco el motivo. Pero, sobre todo, la lengüeta, es que no hay por dónde cogerla. Los cordones, bueno, están bien, son simples, ligeramente elásticos. Y luego, esta tira central, sí que tampoco la entiendo demasiado. Como digo, no da ningún problema, pero cuando tienes una lengüeta de ese tipo, y tienes estos cortes, la lengüeta, por aquí, ¿veis mi dedo? Va a empezar a entrar porquería por estas zonas y por estas zonas, y no es algo que digas visualmente que va a pasar, no, no. Ya os digo yo que en cuanto entra por un poco de tierra, por aquí entra bastante porquería. En cuanto a la talla, es una zapatilla que talla un poquito corta. Recomendaría media talla más. Casi siempre, en casi todos los casos, recomendaría media talla más. A mí me ha funcionado media talla más como si fuese mi talla habitual, así que creo que es lo más habitual o lo más recomendable. Y pocas más cosas que decir. Es una zapatilla muy amortiguada, muy agradable, que ruedas maravillosamente con ella, suficientemente estable para terrenos medios y fáciles. Con las limitaciones claras, en cuanto le metemos un poquito de zonas complejas, bajadas especialmente con apoyos laterales, tiende a no dar rigidez torsional ni control del tobillo. Pero como digo, para rodar por caminos de parque, caminos de monte, ultras bastante fáciles, aunque tengan desnivel, pero que no sean técnicamente para gente muy habilidosa, etcétera, etcétera. Esta zapatilla puede funcionar muy bien. La suela relativamente duradera, muy buena adherencia, muy agradable. Está diseñada para que la zapatilla sea muy fácil, muy cómoda, muy confortable y es una novedad en el mercado. Y poco más. Una zapatilla que me ha gustado bastante. La recomiendo mucho para senderismo, la recomiendo mucho para viajar, porque se adapta muy bien a terrenos de ciudad, se adapta muy bien a cualquier tipo de turismo, por parques naturales, etcétera, etcétera, que podáis hacer, excursiones, etcétera, etcétera. Es una zapatilla muy cómoda para eso y es una zapatilla muy cómoda para maratón, ultramaratón, siempre, siempre, siempre por terrenos relativamente sencillos. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo. Gracias por ver el video.